sueño 16 hay muchas personas y todas dan vueltas en el cuadrado en dirección izquierda el sujeto que sueña no está en el centro sino en un lado se dice que se pretende reconstruir el jibón aquí aparece el cuadrado por primera vez que quizás haya salido del círculo por medio de las cuatro personas esto se confirmará más tarde como la lápiz la tinctura rubea y el aurum philosophicum el problema de la cuadratura del círculo ha tenido ocupado el espíritu medieval la cuadratura del círculo es un símbolo del opus alquimicum al disolver en los cuatro elementos la unidad inicial caótica para luego reunirlos y lograr con ellos una unidad superior la unidad está representada por el círculo los cuatro elementos por el cuadrado la obtención del uno a partir de los cuatro se conseguía mediante un proceso de destilación y sublimación respectivamente que discurría en forma circular es decir el destilado era sometido a diversas destilaciones con objetos de que el alma o el espíritu surgiera en su forma más pura por lo general el resultado se conoce con el nombre de quinta esencia que sin embargo no es el único nombre del uno siempre esperado y jamás logrado como dicen los alquimistas tiene mil nombres como la materia prima y aquí lo que dice sobre la destilación circular heinrich con un rat en su confesión mediante circunrotación o giro filosófico circular de lo cuaternario traía de nuevo a la más alta y la más pura simplicidad o ingenuidad monadis catolicae plus quan perfectae de un uno burdo e impuro se obtiene en uno sutil de pureza máxima etc el alma y el espíritu se han de separar del cuerpo lo cual equivale a una muerte por ello dice también pablo de tarso cupio disolvi et ese cum cristo por ello querido filósofo tienes que recoger aquí el espíritu y el alma magnesiae el espíritu espíritu y alma respectivamente es el ternario 3 que es separado primero de su cuerpo y vuelto a insuflar en este una vez purificado aquel el cuerpo es el cuarto con toda evidencia por consiguiente con rat se refiere a la cita pseudo aristotélica según la cual el círculo vuelve a surgir de triángulo inscrito en el cuadrado junto a ouroboros el dragón que se devora por la cola esta figura circular constituye el mandala alquimista básico el mandala oriental sobre todo el lamaista contiene por lo general un plano horizontal de un estupa cuadrada en el mandala ejecutado corporeamente se aprecia que el plano representa realmente el de un edificio viene dada en él con la figura del cuadrado también la idea de la casa o del templo y respectivamente un recinto interior según el rito según el rito por las estupas se ha de andar siempre por la derecha ya que avanzar por la izquierda trae consigo el mal la izquierda siniestra significa la parte inconsciente por consiguiente el movimiento de avance por la izquierda equivale movimiento en dirección hacia el inconsciente mientras que caminar por la derecha es correcto y apunta hacia el consciente en oriente estos contenidos inconscientes han llegado a adquirir gradualmente formas concretas a fuerza de largos ejercicios formas que expresan lo que sucede en el inconsciente han de ser adoptadas y fijadas como tales por el consciente también el yoga tal como lo conocemos en la práctica como una práctica establecida procede de forma parecida imprimen el consciente formas fijas de aquí que el paralelismo occidental más importante lo constituyen los exercitia espiritualia de san ignacio de los yola los que imprimen en la psique las ideas de salvación establecidas esta práctica es justa en cuanto el símbolo lo expresa todavía de forma válida el estado de cosas inconscientes la autenticidad psicológica del yoga tanto en oriente como en occidente termina sólo cuando el proceso inconsciente que anticipa futuras modificaciones del consciente se ha desarrollado ya hasta tal punto que presenta matices que ya no pueden ser expresados de manera satisfactoria con el símbolo tradicional y que respectivamente no son ya compatibles con el mismo entonces y sólo entonces se puede decir que el símbolo ha perdido su autenticidad es posible que este proceso sea un lento desplazamiento secular de la imagen inconsciente del mundo y no guarde relación alguna con críticas y comentarios intelectualistas los símbolos religiosos son fenómenos de la vida hechos a secas y no opiniones si la iglesia se atuvo durante siglos a que el sol giraba en torno a la tierra y abandonó este punto de vista en el siglo 19 puede escudarse en la verdad psicológica de que para muchos millones de personas el sol giraba alrededor de la tierra y que sólo la llegada del siglo 19 trajo consigo un gran número de personas cuya función intelectual consiguió la seguridad necesaria para poder comprender las demostraciones de la naturaleza planetaria de la tierra por desgracia no existe ninguna verdad cuando no hay personas que la perciban el circun mambulatio del cuadrado en sentido izquierdo podría indicar que la cuadratura del círculo pasará por el camino al inconsciente que por tanto es así un punto instrumental de paso que procura el logro de una meta todavía no formulada existente detrás es uno de los caminos que conducen al centro del non ego camino que fue también recorrido por la investigación medieval concretamente en la obtención de la lápiz el rosarium filosoforum dice haz con el hombre y la mujer un círculo y saca de este el cuadrado y del cuadrado el triángulo haz un círculo y tendrás la piedra filosofal naturalmente tales cosas son absurdos rematados para el intelecto moderno pero este juicio de los valores no elimina de ningún modo el hecho de que existen tales asociaciones de ideas y hasta han desempeñado un papel importante durante muchos siglos compete a la psicología comprender estas cosas y dejar que sea el profano en la materia quien se desata en improperios contra la necedad y el oscurantismo muchos de quienes me critican que se las dan de científicos proceden exactamente como aquel obispo que excomulgó a los abejorros para multiplicarse de manera indebida lo mismo que las estupas guardan reliquias de Buda en lo más íntimo de sí mismas se encuentra en el interior del cuadrado lamaísta poco más o menos que en el cuadrado chino de la tierra lo santísimo o mágicamente eficaz en concreto la fuente de energía cósmica el dios Shiva Buda un bodhisattva o un gran maestro en el chino es kyan el cielo con sus cuatro fuerzas cósmicas radiantes también en el mandala occidental el medieval cristiano la divinidad está en el centro con frecuencia en la figura del salvador triunfante con las cuatro figuras simbólicas de los evangelistas el símbolo del sueño contrasta ahora de la manera más viva con estas máximas representaciones metafísicas pues ha de ser reconstruido en el centro el gibón un mono sin lugar a dudas nos encontramos de nuevo aquí al mono que aparece por vez primera en el sueño 22 donde da motivo al pánico y una intervención eficaz del intelecto ahora debe ser reconstruido lo que posiblemente no significa otra cosa sino que debe ser recompuesto el antropoide la arcaica realidad ser humano por tanto es evidente que el camino por la izquierda no conduce hacia arriba al mundo de los dioses y de las ideas eternas sino hacia abajo a la historia de la naturaleza a la base instintiva animal del ser humano se trata por consiguiente de un misterio bionisíaco para expresarlo con palabras de la antigüedad el cuadrado corresponde al T- donde se representan funciones teatrales en este caso la de un mono en vez de la de un sátiron lo interior de la floración áurea es un lugar germinativo donde se crea el cuerpo diamantino es sinónimo tierra de los antepasados incluso quizás apunta hacia la idea de que esta creación surge de una integración de las fases de los antepasados los espíritus de los antepasados desempeñan un papel importante en los ritos de renovación primitivos nativos del centro de Australia hasta se identifican con sus antepasados de la época alcheringa una especie de época de Homero igualmente los taos pueblos en la preparación de sus danzas y rituales se identifican con el sol cuyos hijos son la identificación regresiva con los antepasados humanos y animales significa psicológicamente una integración del inconsciente en realidad un baño de renovación en la fuente de la vida donde se vuelve a ser pez es decir inconscientemente como en el sueño en la embriaguez y en la muerte de aquí el sueño de la incubación la consagración dionisíaca y la muerte ritual de la iniciación naturalmente estos procesos tienen siempre lugar en sitios sagrados estas ideas se pueden trasladar fácilmente al concretismo de la teoría freudiana el témenos es entonces el regazo de la madre hirdito en una regresión al incesto pero estas son equivocaciones neuróticas de personas que continúan infantiles aún en parte y no saben que se trata de cosas que han sido desde siempre prácticas de los adultos cuyas actividades no es posible explicar en absoluto como simples regresiones al infantilismo en caso contrario las conquistas más importantes y sublimes de la humanidad no serían al fin ni a la postre sino deseos infantiles pervertidos y la palabra pueril habría perdido su raison d'etre dado que la alquimia en su expresión filosófica se ha ocupado en problemas en parte muy evidentes los que interesan a nuestra psicología más moderna quizá reviste alguna importancia considerar un poco más a fondo el motivo onírico del mono que se debe reconstruir en el espacio cuadrado en la gran mayoría de los casos la alquimia identifica su sustancia de transformación con el argentum vivum y mercurio químicamente este término corresponde a un metal filosóficamente en cambio es el espíritus vitae incluso el alma del mundo y mercurio tiene así también el significado de Hermes el dios de la revelación no es este el lugar de exponer in extenso esta relación de la que nos ocuparemos en otro extremo Hermes está unido a la idea de la redondez así como a la de la rectangularidad como señalan en especial el papiro quinto línea 401 de los papiri grae ecae magicae se encuentra allí la denominación redondo y cuadrangular se dice también cuadrado suma guarda relación con el número 4 de aquí que haya también las cuatro cabezas estos atributos serán conocidos también en la edad media según muestra por ejemplo la obra de Katari se comprende fácilmente que tales atributos hicieran a mercurio adecuado sobre todo para representar la misteriosa sustancia de transformación de la alquimia pues esta es redonda y cuadrangular es decir una totalidad que consta de cuatro partes elementos por consiguiente tanto el hombre primitivo gnóstico de cuatro partes como el pantocrator cristo son una imago lapidis en cuanto que la alquimia occidental tiene un origen egipcio en su mayor parte dirigimos nuestra mirada en primer lugar al heleno Hermes de Megisto cuya figura por un lado apadrina la de mercurio medieval y por otra procede del tot del antiguo egipto el atributo de tot era el babuino o se la representaba directamente en forma de mono idea que se mantuvo hasta los últimos tiempos del modo de ver directo a consecuencia de las innumerables ediciones del libro de los muertos cierto que en la alquimia cuyos textos existentes pertenecen salvo raras excepciones a la era cristiana ha desaparecido la antiquísima relación de tot Hermes con el mono aunque todavía perduraba en la roma imperial pero como mercurio tiene algo en común con el diablo vuelve a aparecer el mono en simia dei en las proximidades de mercurio pertenece a la esencia de la sustancia de transformación que por una parte sea muy barata incluso despreciable y se represente mediante una serie de alegorias diabólicas tales como la serpiente el dragón el puerco el león el basilisco y el águila y por otra sea lo más valioso que hasta signifique lo divino precisamente la transformación conduce de lo más profundo a lo más elevado desde lo infantil animal arcaico hasta el místico homo maximus si se toma en serio el simbolismo de los ritos de renovación señalan por encima de lo arcaico y puramente infantil hacia esa innata disposición psíquica que es el resultado y depósito de toda la vida de los antepasados remontándose hasta la animalidad de aquel simbolismo de antepasados y animales se trata de intentos que tienden a eliminar la separación del consciente y el inconsciente que es la auténtica fuente de la vida lograr que el individuo sea una de nuevo con el suelo materno de la disposición instintiva heredada si tales ritos de renovación no tuvieran unos efectos patentes no solo se habrían extinguido ya en la prehistoria sino que en realidad jamás hubiesen llegado a vías de hecho nuestro caso demuestra que aunque el consciente está alejadísimo de las primitivas ideas del rito de renovación el inconsciente sin embargo se aprovecha del sueño para intentar aproximarlas de nuevo al consciente cierto que la autonomía y la autarquía del consciente son cualidades sin las cuales no existiría realidad pero significan también el peligro del aislamiento al crear una insoportable extrañeza del instinto mediante la excisión del inconsciente y la carencia de instintos es la fuente de innumerables errores extravíos finalmente la circunstancia de que el soñante no se encuentre en el centro sino en un lado es una clara alusión a lo que ocurrirá con su yo no podrá exigir ya más el puesto central sino que habrá de contentarse probablemente con el puesto de un satélite o al menos con el de un planeta que gira en torno al sol es evidente que el importante lugar del centro está destinado al jibón que se pretende reconstruir el jibón que pertenece a los antropoides es merced a su parentesco con el hombre un símbolo apropiado para dar expresión a la parte de la psique que enlaza con lo infrahumano en el ejemplo del sinocéfalo relacionado con tot hermes el mono que ocupaba una posición más alta entre todos los conocidos por los egipcios hemos visto como este animal gracias a su parentesco con los dioses era lo adecuado para expresar la parte del inconsciente que está por encima del nivel del consciente posiblemente apenas nadie se escandalizará seriamente si suponemos que la psique humana tiene pisos que están situados debajo del consciente pero si admitimos que igualmente puede haber pisos que por decirlo así se hallan por encima del consciente parece esta una suposición rayana en un crimen le hace maestatis humana ai según mis experiencias el consciente solo puede reclamar una posición central relativa y ha de tolerar que en cierto modo la psique inconsciente la rodee por todas partes y sobresalva los contenidos inconscientes hacen que el consciente enlace hacia atrás con condiciones fisiológicas por un lado y premisas arquetípicas por otro pero también se anticipa hacia adelante mediante intuiciones las cuales a su vez están condicionadas por parte por arquetipos y en parte por percepciones subliminales que están en armonía con la relatividad espacio temporal del inconsciente tengo que dejar al albedrío del lector que sea él quien emita un juicio propio sobre la posibilidad de tal hipótesis basándose para ello en una consideración a fondo de esta serie de sueños y de los problemas que se le exponen el sueño que sigue se reproduce en su texto original sin acortar sueño 17 todas las casas tienen algo de teatral bastidores y decoraciones se menciona el nombre de Bernard al aparecer la obra se representará en un futuro lejano encima de un bastidor figura en inglés y en alemán esta es la iglesia católica general es la casa del señor pueden entrar todos los que se sientan instrumento del señor bajo está impreso en letras más pequeñas la iglesia ha sido fundada por Jesús y Pablo como si quisiera elogiar la antigüedad de una casa comercial digo a mi amigo ven echemos un vistazo él responde no veo por qué han de reunirse muchas personas cuando tienen sentimientos religiosos responde entonces como eres protestante jamás lo comprenderás una mujer está muy de acuerdo conmigo ahora veo una especie de bando en la pared de la iglesia que dice soldados si sentís estar en el poder del señor evitad hablarle directamente pues al señor no se le puede alcanzar con palabras además os recomendamos con encarecimiento que no discutáis entre vosotros sobre los atributos del señor tales discusiones son estériles pues los valiosos y lo importante no se puede expresar con palabras firmado papá entramos ahora el interior es parecido al de una mezquita especialmente a la ajia sofía según ningún banco un hermoso efecto de espacio ninguna imagen sentencias enmarcadas adornan las paredes como allí las sentencias del corán una de las sentencias dice no aduléis a vuestros bienhechores la mujer que antes había estado de acuerdo conmigo rompe a llorar y exclama ya no queda nada yo contesto encuentro completamente bien todo esto pero la mujer desaparece un pilar delante de mí me impide por completo la visión después cambio de sitio y veo frente a mí gran número de gente pero no pertenezco a ellos y estoy solo sin embargo se perfilan con claridad delante de mí y veo sus caras todos dicen al unísono empezamos a estar en el poder del Señor el reino del cielo está en nosotros esto se dice con mucha solemnidad tres veces después se toca el órgano y se canta coro una fuga de pero se han abandonado el texto original a veces es solo una especie de colorido y luego se repiten las palabras todo lo demás es papel debe de significar no actúa sobre mí de una forma viva después de conducir el coro comienza en forma estudiantil por decirlo así la parte agradable de la reunión las personas se muestran alegres y serenas se va de un lado a otro se saludan entre sí y se ofrece vino de un seminario sacerdotal épico episcopal y refrescos se desea a la iglesia un alegre florecimiento y como para expresar la alegría por el aumento de los miembros de la comunidad un altavoz transmite una canción de moda con el estribillo carl está ahora también un sacerdote me explica estas diversiones un poco secundarias están autorizadas y admitidas oficialmente tenemos que adaptarnos un poco a los métodos americanos es inevitable con el movimiento de masas que tenemos pero nos diferenciamos básicamente de las iglesias americanas en que seguimos una dirección manifiestamente antiasética me despierto entonces y tengo una sensación de gran alivio tengo que renunciar por desgracia a comentar todo el sueño por lo cual me limito a nuestro tema el témenos se convierte en un gran edificio sacro correspondiendo a la alusión precedente de esta forma la acción se califica el culto lo comigrotesco del misterio dionisíaco aparece en la parte agradable de la acción donde se ofrece vino y se brinda por el florecimiento de la iglesia una inscripción existente en el suelo de un santuario dice con mucha propiedad nada de agua las reliquias dionisíacas existentes en la iglesia por ejemplo los símbolos del pez y del vino cáliz de damasco como la barra de sellar con el crucifijo y la inscripción y otras muchas cosas se mencionan aquí únicamente de una forma somera la dirección antiascética señala con claridad la diferencia respecto de la iglesia católica a la que califica aquí de americana veas el comentario de sueño 14 América es el país ideal para las ideas sensatas del intelecto práctico este modo de ver las cosas responde a la fórmula moderna de intelecto igual espíritu olvidándose por completo de que el espíritu jamás ha sido una actividad humana por no hablar de función el andar por la izquierda se confirma por tanto como un alejamiento del mundo ideológico moderno al principio en dirección de una regresión al mundo dionisíaco precristiano que desconoce toda ascética en el sentido cristiano pero mientras esto sucede la evolución no sale en definitiva del lugar sagrado sino que permanece dentro del mismo dicho de otro modo no pierde su carácter sacro no se torna sencillamente anárquica y caótica sino que pone a la iglesia en relación inmediata con el santuario de dionisios tal como ha hecho también el proceso histórico pero en dirección opuesta por tal motivo se puede decir que la evolución regresiva vuelve a recorrer con exactitud el camino histórico para llegar a los escalones precristianos así pues no se trata de un retroceso sino por decirlo así de un descenso sistemático ad inferus de una nequia psicológica